Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con tus ojos, cándanos de piel. Oiga que sí, viene. ¿Con quién? Viene, viene, viene mi amigo. Hable mi amigo, díganos hola. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Yamilet. Yamilet, yo estoy bailando, Yamilet. Usted está bailando, yo estoy bailando, Yamilet. Baile, Yamilet, baile, baile, Yamilet. Eso, Yamilet, olvídese de los problemas, Yami. Está contenta porque está con el corto regalón de la radio y con el campeche nica. ¿Quiénes vamos a regalar? Un hospedaje. Ay, el cantadito. Un hospedaje. Ah, no, yo le quiero un disco. Un disco, nosotros nunca regalamos discos, mi amor. ¿De qué disco quieres? Ay, es que es la primera vez que oigo, vea, yo soy una persona solita. Solita. Porque mi mamita se me fue hace seis años, se murió. Ay, se murió, mamita. Y mi familia me jogotaba, no nada, soy cieguita. ¿Y a dónde está usted, mi amor? En mi casita, yo vivo solita. Bueno, le vamos a hacer una parodia para que usted se escuche. Yo vivo solita, soy cieguita. Soy cieguita, pero ¿cómo te llamas, mi amor? Caminé. Yami, aquí te vamos a hacer una parodia para que te dé mucha energía. Para que estés con muchas ganas de vivir, mi amor. Soy un santón y coronado. Ajá, oiga, ya viene la parodia, oígala, oígala. Mi familia no me quiere. Claro que sí la queremos. No, mi familia no, pero mis amistades, sí. Ah, pero oiga, nosotros le vamos a dar mucha energía, mi amor. Oye, bien solita. Y yo que me van a cantar una canción bien linda. Claro, ya le vamos a cantar, mi amor. En el cumplo año. Claro, ya le vamos a cantar. Escúchala por la radio. Aquí viene la canción. Oiga, Campeche para Yamilete de Coronado. ¡Vámonos para Yamilete de Coronado! Pa' la linda Yamilete, aquí sigo parodiando. Que no se me ponga triste que aquí le estamos cantando. Por eso es que le digo, a pesar de no ser novidente, es una chica muy buena y es muy inteligente. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Canta por los lugares. Nos estaba comentando que no la quieren sus familiares, pero todas sus amistades sí la siguen queriendo. Y yo con mi guitarra lo mejor le estoy diciendo. No se ponga triste, estamos parodiando. Y usted en su casita allí en Coronado nos esté escuchando. Y yo le digo, claro como el agua, le mande esta serenata del Campechito de Nicaragua. Vamos a mandarle un saludo a Nana Montero, que está en nuestra página en Citro Karaoke. Y también a nuestra amiga Marta Villaló. Villalta, Marta Villalta, que está en nuestra página. En Citro Karaoke, usted marque métase 22, 22, 23, 23 y métase en la página de Citro Karaoke y faranduleando con el gordo. Mientras viene, no ha llegado la llamada, pero entonces, después de los comerciales, esperamos su llamada. Escuchen.